El tiempo, tu tiempo, tu tiempo, no es para ser los pasos Si estás herida, ponme en mi piel Ya no te espaldas, te trajé No te espaldas, te trajé Si estás herida, ponme en mi piel Ya no te espaldas, te trajé Si estás herida, ponme en mi piel Ya no te espaldas, te trajé Si estás herida, ponme en mi piel Ya no te espaldas, te trajé Si estás herida, ponme en mi piel Ya no te espaldas, te trajé Si estás herida, ponme en mi piel Ya no te espaldas, te trajé Si estás herida, ponme en mi piel